Música Yo he nacido arriba de la cueva de mis abuelos, yo siempre he nacido en la casa de arriba ya. La cueva es bajo, pero hicieron la casa para mis padres arriba de la cueva. Está la tienda ahí, 75 años abierta al público. 75 años hará que la abrieron en julio, que la abrió mi madre. Había una pila, pero era de madera y estaban los cántaros siempre para estar frescos allí. Y eso, por ejemplo, la canterera me lo hubiera llevado de cabeza y el botijo que en mi casa aún se gasta. Pues todo es prácticamente una familia, porque no había nada en concreto, pero todo era de todos. Tanto los niños y, por ejemplo, porque se queda comer en mi casa, pues que vamos a cenar bocadillo y a la calle, si era verano. Bueno, jugar y el ambiente de familia. Desde los niños lo que estamos hablando, poder jugar en la tierra, las broncas que nos daban los abuelos, porque rascábamos las paredes y enseguida estaban con el pincel y la cal para que no tuvieran una manchita. Luego venía, por ejemplo, cuando venía a Todos Santos y eso, hacíamos con las sandías, nos hacían los fanales con el cillo adentro y a jugar por todas las cuevas. Y ya te digo, todo era en plan, sin tener nada de compras ni de historias, pero muy bien. El verano era otra alegría y otra cosa, porque además cuando venía, por ejemplo, Julio, ya estaba todo el mundo con el pincel para tener, a ver que no había competencia, a ver qué vecina la tenía más bonita, más limpia, más barrida, porque la mitad de cuevas no tenían el suelo de suelo. Era tierra o piedrecitas de gravilla, porque había que entrar al carro. Y entonces, pues luego, incluso yo me acuerdo de vecinas, en mi casa no, pero de vecinas que con un bote hacían agujeritos y ponían agua y hacían dibujos en la tierra, en el suelo y todo, que era muy bonito para, como si dijéramos, tengo la casa arreglada. Pues esas cosas se te quedan grabadas porque no las has vuelto a vivir. Que desde guisar, desde lavar, desde las pobres salir a atender, salir a coser, que entonces salían muchas personas arriba a la parte de la cueva, sacaban su cesto cuando tenían que arreglar algo de ropa. En vez de hacerlo dentro de su casa, lo hacían en la calle. Se vivía más en la calle que dentro de casa. Muchas veces nostalgia de ver lo que hay. En el aspecto familiar sí que se ha notado mucho cariño, no quedan vecinos. La gente joven puede que, a lo mejor el que te diré yo, el que ha tenido a un abuelo que han estado en una cueva, pues a lo mejor se le queda el recuerdo ese de siempre. Pero yo, por ejemplo, veo mis nietos, mis nietos no saben prácticamente lo que es vivir en una cueva. Y ahora ha cambiado mucho porque a nivel de la tranquilidad de vivienda, la comodidad de vivienda, pues entonces era salir al baño, por ejemplo, al corral. O ya está al punto, tiene su cuarto de baños, o a calientes, o a frías, ¿me entiendes? No es lo mismo. Y que no estás siempre con el pincel y la caña porque todo está hecho de otra forma. Las cuevas tenían una temperatura de maravilla, porque en invierno eran abrigaditas porque estaban bajos, pero en verano también eran frescas. O sea que hay cosas que no se pueden repetir. Y hay cosas que hemos mejorado mucho por descontado. El recuerdo de las cuevas ha sido precioso siempre para los que hemos vivido. El recuerdo de las cuevas ha sido precioso siempre para los que hemos vivido. El recuerdo de las cuevas ha sido precioso siempre para los que hemos vivido. La cueva ha sido precioso siempre para los que hemos vivido.